Lleuna pasada nos ha recibido de Banco Central un presentación en el Parlamento, un presentación que nos alegra que nos preocupa. De manera que nos explica si vamos a pasar a cabo, para lo que trata de un déficit en la mira, que en el año 2009 nos alegra un déficit de sobre 60 millones, se subió en el año 2021 en el gobierno de la AFP, se bajó en el año 2012, pero en el año 2013 se subió de cerca de 300 millones. Este año está, según la declaración de nuestro Banco Central, ocupando otro año en el déficit de 320 millones, algo que nunca he visto en la historia de nuestro país. Y no es eso, sino que nuestro país sigue creciendo el año siguiente en el año 328. Pero en todo caso, el Banco Central ha llegado en el año 2013. Como el Banco Central llega en la cifra de esta presentación del Banco Central al mes, el Banco Central dice que en el año 2013, nuestro premio era el déficit más grande que hay aquí, de 320 millones. Entonces, sin embargo, el Banco Central tiene en cuenta que el desarrollo de lo que va a tomar lugar en el año 2013. También el Banco Central dice que, por lo que el Banco Central dice que en el punto de vista, esta pasada digital, que en el año, por ejemplo, nos vamos invertir en el Green Corridor, como es difícil para el Banco Central, el Banco Central es un año, de 82 millones de floristas. En el Green Corridor, para el Banco Central, para el San Nicolás, y para el San Nicolás, para la playa. El Ritz-Carlton, que gracias a Dios, nos nota de los, de la plata de pagadero de Belastín, 80 millones que voy a invertir otro año si es algo muy bueno y container y WAF de container también invertir 52 millones no sé cuál WAF de container ni una pero tiene un WAF de container para 52 millones hospital 47 millones Hard Rock Hotel para 53 millones tampoco nos usamos si trabajador pero bueno gobierno avisa Banco Central Hard Rock Hotel también bien que mantiene cuenta que sé y es aquí te dolo de más grande 250 millones de lo que te voy a invertir otro año de nuestra economía está en el parque de Urirama Banco Central aponele den su presentación den su Key Drivers and Assumptions del Banco Central su punto de vista punto de salida con Urirama también voy a invertir 250 millones otro año de una Banco Central tiene información que son su punto de vista de gobierno Ministro de Finanzas avisa Banco Central no ahora que tú rellené ni que te gritan si te sordo Urirama está bajador y entrante en anuario 250 millones te dezembro 250 millones te voy a invertir denos economía para lo que te trata ese hasta sin a mes que Urirama está bajador nos tiene un déficit altísimo para lo que te trata otro año denos país Aruba ¿Qué pasa?